Creo en mi presidente Y en un futuro me Es mejorar la economía y la salud Yo creo, yo creo Es salir de toda esta esclavitud Yo creo, yo creo Más oportunidad para la juventud Yo creo, yo creo Todo este cambio lo decides tú Yo creo, yo creo ¡Lazo presidente! Unidos vamos a lograr Construir un nuevo porvenir Llegó el momento de crear Oportunidades al país Capacidad para cambiar al Ecuador ¡Lazo es cambio! ¡Lazo presidente! Salud, empleo y educación ¡Lazo es cambio! ¡Lazo presidente! Capacidad para cambiar al Ecuador ¡Lazo presidente! ¡Lazo! ¡Presidente! ¡Lazo presidente! ¡Lazo es cambio! ¡Lazo presidente! ¡Lazo es cambio! ¡Lazo presidente! Existe un país Donde gobierna El mejor presidente de la historia No solo de la historia del país Sino de la historia del mundo Un país revolucionario Un país revolucionario Donde los funcionarios públicos Tienen las mentes lúcidas Las manos limpias Y los corazones ardientes Latiendo por su patria Una patria Que ya es de todos Porque dejó el pasado atrás Un pasado de prensa corrupta Un pasado de prensa corrupta Banqueros ladrones Y partidocracia Un país donde ese pasado No volverá Porque ya no gobiernan los pelucones Ni las gorditas horrorosas Ni las coloradas de mala fe Un país de la década ganada Donde el presidente construyó Las mejores carreteras Las mejores hidroeléctricas Las mejores escuelas del milenio Los mejores medios públicos Y los mejores hospitales Del mundo Un país Donde los honestos somos más Muchísimos más Y los otros no pasarán Un país Que no necesita más partidos políticos Porque los ciudadanos Ya tenemos presidente Tenemos a Rafael Buenos días Buenos días Enlace 523 Último enlace ciudadano La última rendición de cuentas Con el economista Rafael Correa Presidente constitucional de la república No sé si puede dar el enlace Porque tengo uno de la garganta Mira toda la algarabía popular Entregaremos el 24 de mayo Un país totalmente diferente Compañeros Sabido Que era tan complicada Había tanta intensidad de trabajo Para la transición Me reelegí a Mashi ¿Qué le parece? Qué bien, qué bien Era más sencillo Sí 2021, 2021 ¡Qué barbaridad! 2 de abril de 2017 Después de 10 años Después de 10 años de Rafael Correa En el poder Ecuador asiste a las urnas Para elegir a un nuevo presidente Por primera vez en una década Y después de no haber perdido Ninguna contienda presidencial El indiscutible líder del partido oficial No figura en la papeleta Y hoy, como nunca desde que es gobierno Alianza País corre el riesgo de perder las elecciones en segunda vuelta Las encuestadoras independientes Separan por pocos puntos a Lenin Moreno Sucesor de Rafael Correa Y a Guillermo Lazo El candidato opositor finalista El correísmo nos ha hecho creer Que democracia es Dominar al pueblo Para que nadie diga una sola palabra Cuando mañana llegue el gobierno del cambio Y usted vea que una persona reclama en la calle Eso es democracia A lo mejor yo no lo veré Pero esto se va a convertir en una leyenda La leyenda de Rafael Correa Créeme que será más o menos como la leyenda de Rafael Algunos sondeos previos al día de la elección Dan como ganador a Moreno Otros, alazo Todo dentro de lo que se considera el margen de error A las 5 pm en punto Los medios de comunicación privados Publican los resultados de la encuesta A boca de urna de Sedatos La encuestadora que acertó con una precisión de décimas En la primera vuelta electoral Pocos minutos después También a las 5 de la tarde El Consejo Nacional Electoral Encargado del conteo oficial de votos Publica en su página web los primeros resultados Pero 5 minutos después Su página web queda fuera de línea Y muestra el mensaje Servidor no encontrado La información del conteo oficial No está disponible sino hasta las 7 y 20 de la noche Es decir, 2 horas y 15 minutos después Cuando la información regresa Los resultados oficiales dan como ganador a Moreno Justo en el momento En que Guillermo Lazo está siendo entrevistado en vivo Señor Lazo, por favor Su apreciación de estos datos Que en este instante Se están difundiendo Por parte del Consejo Nacional Electoral Este es el momento exacto En que Lazo se entera De que las cifras oficiales no le favorecen Andrés, el sistema de control electoral de Creo Que funcionó en primera vuelta Y funciona ahora en segunda vuelta Coincide con aquellos exit polls de Sedato La mayoría de ciudadanos que miran la televisión Se enteran también en este preciso instante En una democracia sólida Los resultados oficiales deberían zanjar cualquier duda Pero hoy los ciudadanos tienen muchos motivos para dudar Uno de ellos Es que alguien tan importante Como el propio comandante general del ejército A cargo de la custodia de las urnas En el proceso electoral Denunció graves irregularidades Después de la primera vuelta Lo que sí aclaro La cadena de custodia Del glorioso gesto A cual me he honrado en comandar Fue algún momento Dejada Después de esas declaraciones Luis Castro Ayala fue destituido por el presidente Correa Vendrán semanas de protesta callejera y especulación Respecto a lo que realmente pasó Estamos trabajando Para impugnar Estos resultados electorales Que van en contra De la voluntad de la mayoría del pueblo ecuatoriano Hubo transparencia en las elecciones Es una pregunta que no puede responderse Sin un poco de contexto En realidad mucho contexto Después de todo Esto es Ecuador Y en Ecuador las cosas suceden ¿Cómo decirlo? De manera muy, muy particular Los ecuatorianos podemos sentirnos orgullosos De muchas cosas Por ejemplo Somos el tercer país con más corrupción En la región Superado solo por Paraguay Y la casi imbatible Venezuela Nos hemos acostumbrado tanto a los abusos y la corrupción Que la hemos incorporado a lo cotidiano Por eso Cuando observas a un ciudadano cruzando el paso cebra Le lanzas el auto Por eso el taxista te redondea el monto que señala el taxímetro O nunca lo enciende Nos encantan los extremos Por eso tuvimos siete presidentes en una década Y un solo presidente en la otra Y será por esos gestos tan nuestros Que amamos a los caudillos No podemos evitarlo Desde que Carondelet era un palacete Tenemos ese no sé qué con estos personajes Salvadores prometidos Salidos de un cuento de García Márquez El general extranjero El déspota conservador El liberal revoltoso El populista de los balcones El mano dura Y en la última década El socialista del siglo XXI Tremendo personaje Dejaré mis tierras por ti Dejaré mis campos Y me iré Lejos de aquí Correa surgió como caudillo el día que se sacó el cinturón Y comenzó a decir desde una tarima A la oligarquía Dale Correa ¡Al Congreso! ¡Dale Correa! Y el caudillo se forma No necesariamente a través de un golpe dictatorial El caudillo sobre todo se forma a través del régimen democrático Un punto crucial fue la asamblea constituyente Las cosas que se derivaron de ellas Muchas leyes también Las elecciones se acercan Y hay algo en mi alma Que vuelve a vibrar Porque de vida y anhelos Está ya escrita mi constitución Pudo, mediante una serie de procesos Democráticos, electorales y plebiscitarios Imponer todo un marco legal Un marco jurídico Un marco constitucional Y una serie de procesos De control del conjunto De la actividad social Muy centralizados En quien detentaba el poder Empezamos a hablar de correísmo Como el fenómeno De apropiación Del conjunto De espacios, instituciones Y poderes Casi suscritos a nombre de una persona Rafael Correa Porque el presidente de la república Escúchenme bien El presidente de la república No es solo jefe Del poder ejecutivo Es jefe De todo el estado ecuatoriano Y el estado ecuatoriano Es poder ejecutivo Poder legislativo Poder judicial Poder electoral Poder de transparencia Y control social Superintendencias Procuraduría Contraloría Todo eso es estado ecuatoriano Aprovechando su enorme popularidad Correa siguió la línea De su amigo Hugo Chávez Quien a través de múltiples Procesos electorales Consolidó su control Sobre el estado En menos de cinco años Un congreso elegido En las urnas Fue desmantelado Y reemplazado por otro Con el partido oficial Como mayoría En hábil maniobra El gobierno posesionó A los diputados suplentes Con la consigna De hacer mayoría Y aprobar la consulta popular Que dio paso A la asamblea constituyente A través de concursos Públicamente cuestionados Colaboradores cercanos Al presidente Ocuparon los organismos De control más importantes Y para Correa Eso tenía una explicación sencilla La gente Ilusionada Con este proceso histórico De la revolución ciudadana Es gente buena Y les va a ganar En los concursos Duele a quien le duele Fue así como su ex ministro Ex embajador Y abogado personal Pasó a ocupar la fiscalía Años más tarde Cuando le llegó la hora De dejar el cargo Ese puesto fue ocupado Por uno de los asesores Personales del presidente Quien fuera también Su ministro Y secretario personal Pasó a controlar El consejo de la judicatura Es decir La justicia Y lo del consejo nacional electoral Es más enredado Quien fuera su secretario Del agua Ocupó la presidencia del CNE Reemplazando a quien después Sería su secretario En la presidencia Presidencia Donde condecoró A Juan Pablo Pozo Último presidente del CNE Durante el correísmo Después de la segunda vuelta electoral De 2017 La historia viva De héroes y procesos Que entrelazaron naciones De Bolívar De San Martín De O'Hins De Morelos De Morazán Pero también De Benjamín Carrión Del gran luchador Eloy Alfaro Delgado De Matilde Hidalgo De Mama Tránsito Amaguaña De Dolores Cacuango Y de usted señor presidente Rafael Correa Delgado Que los colaboradores Y amigos del presidente Ocupen poderes Que se supone Deben ser independientes Habría indignado A los ciudadanos En otros tiempos Quienes no toleraron Gestos similares En el pasado Pero Correa Recibió de la ciudadanía El apoyo Y el aplauso Era evidente Que la toma del poder Como lo hizo Fidel Castro En 1958 Ya no podía darse En América Latina Hubo una serie de ensayos Y ninguno funcionó Incluso uno chiquito Insignificante aquí Se dieron cuenta Que lo que se podía hacer Que lo único Que les quedaba por hacer Era usar la democracia Los instrumentos De la democracia Para coparla E implantar un régimen Del estilo que ellos quisieron Un régimen socialista Autoritario Con todas las características Definidas básicamente Por los pensadores De las nuevas tendencias Del marxismo Posteriores a la caída Del muro de Berlín Pero en ese momento Claro, el país Estaba entusiasmado Y la gente no se dio cuenta Que matar la democracia No es la manera De sanar la democracia Era muy popular Que los taxistas Te dijeran Este país necesita Mano dura Este país necesita Un Pinochet Era como una postura Más allá De lo ideológico Era una cuestión De un autócrata Un dictador Un milico Un patriarca Castigador Y eso El Ecuador Lo esperó Lo esperó Lo esperó Y lo amasó Y lo logró En la figura De este Boy Scout Clasemediero Acomplejado Que en todas Esas características Siento que Siempre fue un reflejo De una gran Deuda histórica De la democracia ecuatoriana Con sus propios Ciudadanos Ciudadanas Rafael Con entusiasmo Liderando el movimiento Empuñando la bandera Qué hermosa canción Látima que pusieron La estrofa Que menos me gusta Porque habla de mí Ciertamente Es la primera vez Que nosotros tenemos Un gobierno Que tiene Todo un aparato Conscientemente manejado De propaganda Y eso Si se diferencia De los De los gobiernos Anteriores Siento que El primer detalle Del estado de propaganda Tendría que ver Con esa Capacidad Que el equipo De Correa Y presidido Por el propio Correa El equipo De comunicación De Correa Los hermanos Alvarado Estos publicistas Cineastas Quiteños Por cierto Y de otras regiones Pero Pusieron al servicio De este nuevo régimen Esta ira Luego yo decía Pero la sociedad ecuatoriana ¿De qué se queja? Si votó por Correa O sea Votó literalmente Por la Correa Yo no sé Si quienes nos escuchen Sepan Que el primer órgano Propagandístico De García Moreno Se llamaba El Surriago Era el Correazo Entonces este país Lleva No décadas Siglos Rindiéndole culto A la Correa Este modelo De propaganda Viene de De los regímenes Para comenzar De los regímenes Totalitarios Eso lo aprendieron Del fascismo Yo diría Más del fascismo Que del nacionalsocialismo El modelo Es Mussolini Mussolini Que no acaba Con Mussolini Continúa por ejemplo Con Berlusconi Mucho más tarde Es este modelo De control De los medios En función De estas figuras Que recurren Al carisma En distintas situaciones Desde distintas Posiciones políticas Esta imagen De la montaña De este ciudadano Que sube a la cima De la montaña Y que celebra Con los brazos En alto Y sale el eslogan Justamente De la patria Y es de todos Uno está viendo Un fotograma De Lenny Riefenstahl Que repetidamente Era este triunfo Este ascenso De un alma solitaria Telúrica A la conquista De una geografía A la conquista De una cima Hitler se emocionaba Con el cine De Lenny Riefenstahl Seguramente lloraba Con sus películas Y por eso Es que Él entiende Que su mejor propagandista Es precisamente Esta mujer Y ahí si vuelvo A lo que quería hablar De la primera propaganda De Correa No se si era una gacela O un venado En una especie De sabana En una especie De digamos De paisaje Este Animal Está tiernamente Caminando por ahí Y de repente Aparece un león Y este león La ataca directamente Y la devora Inmediatamente cortaban Y salía Este El famoso Leitmotiv De esta primera campaña Que era la propia Correa Con este Este fuetazo Que decía Dale Correa No, Pota 35 No se si Y yo desde la primera vez Que vi ese anuncio Dije Wow Esto es muy Peligroso Cuando todavía No se había inventado Este fenómeno Que es más del siglo XX De mediados del siglo XX De la comunicación de masas Ya había En los regímenes autoritarios Un afán Por establecer Un culto a la personalidad En torno al Al gobernante El rey en su momento Emperador Dictador Cónsul Procónsul Caudillo Presidente General De manera que la gente Sintiera que ese gobernante Es el Redentor El salvador de la patria Lo que tratan de vender Las campañas Una persona Que tiene unas cualidades Que le hacen excepcional Y él se lo fue creyendo Y se fue comportando Cada vez más De esa manera Al punto de llegar hoy A un nivel casi De ridículo En el que cree Que puede seguir dando Instrucciones por Twitter Ha sido una descomposición No solamente De las relaciones Políticas De la institucionalidad Democrática Sino también Una descomposición Personal De un individuo De un sujeto Que tampoco se parece En nada Al que era Hace 10 años Correa reclamó para sí Una voz que concentraba Mucha autoridad Era la autoridad Del presidente Era la autoridad Del político Era la autoridad Del padre En una sociedad Super patriarcal Y entonces Él definía Lo que significaban Las palabras Palabras se van Despojando de sentido Los términos Fundamentales Que se usan En la comunicación Pública Son los que Pronuncia el caudillo Revolución Ciudadana Yo entiendo Que una revolución Ciudadana Se refiere A los criterios Más bien Liberales Del siglo XVIII Y XIX Cuando surge Este sentido De la ciudadanía Pero la revolución Ciudadana Justamente lo que hizo Es destruir Las instituciones Liberales Y suplantarlas Por el autoritarismo Esta terminología Sirvió para justificar Cualquier cosa Y sigue justificando Cuidado señor Moreno Con aliarse Con tales y cuales Porque defenderemos La revolución ciudadana ¿Qué es eso? Patria Tierra sagrada Escrito por Manuel María Sánchez Vaquero El himno a la patria Un poema De nueve cuartetos Fue considerado El segundo himno Del Ecuador Por décadas Tal vez por eso Rafael Correa Lo eligió Como el tema Con el que Él debía hacer Su entrada A todos los actos Públicos Donde participara Con el tiempo El himno a la patria Pasó de ser Un símbolo nacional A representar Al caudillo Y su partido Si llegaba Correa Llegaba la patria Rafael Correa Hizo una innovación En la política ecuatoriana Fusionar El papel De gobernante Con el papel De estrella mediática Se transformó En una etiqueta Publicitaria Y esa etiqueta Publicitaria Es la que Nos gobernó Durante diez años Y para eso Me parece que El instrumento Más efectivo Y central Fue el formato De las sabatinas Correa Gobernaba En vivo Gobernaba En televisión Firmaba decretos Dictaba políticas Regañaba A sus ministros Dictaba sentencias Órdenes de prisión Él se enojaba Él se reía Él contaba chistes Cantaba Se reconciliaba Con sí mismo Todo termina girando Alrededor De este personaje Que hablaba de economía Como también hablaba Del encebollado Y hablaba de las reinas Y hablaba de todo Absolutamente de todo Y el día lunes Los periódicos Estaban comentando Todos lo que había dicho El día sábado Lunes, martes, miércoles Todo giraba en torno De la palabra del caudillo Se emplea recursos públicos Para tratar de convencer A ciertos destratos De la sociedad Que otros sectores De la sociedad Están haciéndoles daño Quieren seguir Haciéndoles daño Históricamente Les maltrataron Históricamente Les oprimieron Y ahora es el turno De ellos Lo que no es realidad Porque al final Aquellos que se ven Convencidos Por esa línea discursiva No se dan cuenta Que aquel que está Ocupando el poder En ese momento Tiene exactamente El mismo estilo Y tal vez un estilo Mucho más represivo Que el que tenían Aquellos que le precedieron Con la propaganda También está el miedo Es decir Se sabe que No se puede decir Lo que se quisiera Se sabe que Siempre La posibilidad De un juicio Se sabe que Se corre el riesgo De la vida Incluso La sabatina No fue el único espacio Donde Rafael Correa Hizo bullying Funcionarios de su gobierno Promocionaban con frecuencia Videos anónimos Como este De compleja producción Y alto costo Producidos para denigrar A políticos opositores Periodistas O ciudadanos En redes sociales Si bien el gobierno Negó siempre Su participación En estas producciones Los autores Dejaron algunas pistas Un ejemplo Es que En el concurso De publicidad política Read Latino En 2013 Uma Creativa La agencia de publicidad De los hermanos Alvarado Principales Operadores De la propaganda De Correa Postuló La feriata Un video viralizado En redes sociales Contra Guillermo Lazo En la categoría Mejor spot viral online Pero antes de llegar A estos niveles De acoso Y desprestigio En redes sociales El estado de propaganda Necesitaba un aparato Mediático Y para ganarlo Era necesario Definir Un primer enemigo Realmente lo que ha hecho El gobierno Por primera vez Es Entrar En la arena Del debate Mediático Para defender La verdad Prensa mediocre No me sobreestime Soy un ciudadano Común y corriente Como ustedes Un poquito Menos tonto Y con más ética En estos 10 años Fundamedios Han reportado Más de 2.200 Agresiones Y amenazas A periodistas La amargura De la semana Diego Oquendo Esta semana En diario hoy Resulta más difícil Despertar con alegría ¿Dónde será Que se despierta Oquendo? Porque ahora Ecuador Es el país Con mayores expectativas De futuro De toda Iberoamérica ¿Cómo se llama El care planchado Este? El de Coavisa ¿Cómo se llama? ¿Qué habla medio? Pinargote ¿Ya? ¿A quién entrevistaba Todos los días Pinargote? ¿Lo rompemos? Ok El pueblo Unido Otro llanto Allá no Sí, ya Ya saben La prensa corrupta Ni para madurar Aguacán La guerra declarada Contra el periodismo Demandaba la creación De un consorcio Mediático oficial Teníamos que dotar Al gobierno De un Sistema De comunicación Lo suficientemente Fuerte Para que el Mandatario Se comunique Con sus mandantes El primer paso Fue incautar Más de 11 medios A los hermanos Isaías Ex dueños De Filambanco Prófugos De la justicia Ecuatoriana Correa prometió Vender esos medios En un lapso De seis meses Pero nunca Pero nunca lo hizo En adelante Esa plataforma Mediática Marcó la línea Que seguiría El periodismo Gubernamental En la consulta Popular Del 2011 Me llaman Un día Y me piden Que entreviste El presidente De la república Y fue la primera Vez Que estando yo En el estudio De ETC Veo a un Miembro De el gobierno Entró A dar órdenes Sobre cómo llevar a cabo El programa Fue un estrellarme Contra Este es el inicio De todo lo que va a venir A ocurrir Renuncié Y no volví A saber nada De nadie No solamente La tuvo difícil Los periodistas De medios privados Por la ley De comunicación Sino quienes Están atrapados Ahí En una realidad Que no decidieron Vivir En una situación Que no escogieron Tener Pero pues Que también Son seres humanos Que tienen Sus necesidades Y que Les tocó Hacer lo que Les tocó hacer Once medios Incautados Favorables Al gobierno No fueron suficientes Además de ese aparato Se crearon Cinco medios públicos Y once medios Gubernamentales En total El gobierno Acaparó Veintinueve medios Convirtiéndose En el consorcio Mediático Más grande Del país Hoy en día La red De transmisores De los medios públicos Tanto de radio Como de televisión Es la red Más completa Del país No hay un medio Privado Que pueda comparar O superar esa red Estaría bien En mi opinión Que La línea discursiva Que se emplee En esos medios Sea una línea discursiva Favorable al gobierno Lo que tú no puedes hacer Desde ese espacio Es bullying Por demócratas Tolerantes Que uno sea ¿Qué harían ustedes En mi caso? Si no hubieran A un tipo Con tanta miseria humana Como este No lo patearían ¿Cómo ustedes creen Que si uno Ve a un payaso Psicópata Como Emilio Palacio Que más me da por el ombligo Sería un microvisibio Ustedes no tienen ganas De caer la patada A un tipo así Las cosas de payares ¿Ah? Qué vergüenza Es que cada enfermo Que uno se encuentre en esto Este tipo está enfermo Ya está desquiciado Se trató de convertirnos En los En los nuevos Delincuentes De la De la sociedad Y fuimos víctimas No solo profesionales Sino víctimas Humanas Varias veces Mis hijos Chiquitos De nueve De diez años Me decían Papá Pero ya no Ya no sigas hablando De esas cosas ¿Qué te importa más De eso? O que yo pueda ir al colegio Y sentir el impulso De De renunciar De hacer otra cosa De irme del país Claro Esos no entendían Ahora que ya son más grandes Que tienen diecisiete Dieciséis años Ya entienden La importancia Que es La de La de no callar Como alguna vez Se lo dije al propio Presidente de la República Puedo ejercer el periodismo Pero tengo miedo Me contestó No tengas miedo Dije No puedo dejar de tenerlo Es inevitable Sentir la presión De De La SECON La SUPERCON La CORDICON Y todos estos organismos Que Te Hacían autocensurar Que es la peor De las censuras Todos los días Sacan publicaciones Todos los días Sacan editoriales Todos los días Sacan reportajes Nacionales Internacionales Sobre una supuesta Falta de libertad De expresión Pero se están expresando Con absoluta libertad Para decir eso Rafael Vicente Correa Delgado Te acaba de demandar Por daño moral Y pide una indemnización De 10 millones De dólares Entonces yo Al oír la cifra 10 millones Me parecían Venosímil O sea Te digo En serio Le digo Ramiro Es así Dice Sí Sí Y luego Él consigue La demanda Entonces Evidentemente La vemos Y sí Efectivamente Era una demanda Por daño moral Y yo Ese rato Llamo a mi esposa Y me dice ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Está loco? ¿Que se cree este tipo? O sea Le digo ¿Se cree el presidente? Pero mi esposa Me dijo una cosa Que a mí me Me dio mucha fuerza Y que dijo Mira Esta pelea La vamos a dar juntos Y yo me voy a vivir Contigo debajo de un puente Si ese es el caso Lo que queremos transmitir Es 26 juicios a periodistas Y Parece que algunos periodistas En Ecuador Creen ser una especie superior Porque resulta que No ha habido Cómo pedirles cuentas O peor aún Enjuiciarlos El humiador profesional Que ya está enjuiciado Ahora sí que es perseguido Que defienda como hombre Todas sus calumnias Parapetadas En el supuesto Rol de periodista Pues Cobarde este Perseguido significa Que te seguían en autos Perseguido significa Que ponían El mapa De cómo llegar A tu domicilio Tu teléfono personal La fachada de tu casa ¿Por qué en esta entrevista Has movido Solo tu brazo izquierdo? Tú eres bastante Expresivo Con las manos Sí Bueno Hace unos Hace unos años Cuando el Correísmo Estaba en plena Euforia Y cuando Correa Con la maldad Que lo caracterizaba Ponía los sábados En esos festivales De odio Con que nos castigó Durante tantos Tantos sábados Ponía las fotos De quienes él Consideraba que eran Los enemigos De la revolución Del pueblo Ponía entre otras Mis fotos Pues un día Me atacaron Me quisieron golpear Desde una camioneta Al paso Con una bandera verde De Alianza País Yo Instintivamente Manotí esa Esa bandera El auto La camioneta Así yo Y al seguirme Desgarró El tendón Supraespinoso Que es conocido Como el manguito Rotador Del hombro derecho Con absoluta determinación Con absoluta Soberanía Como presidente De la república Primar el ejecútense De una ley histórica La nueva ley De comunicación De la pandemia Vendida al país Como una ley Que garantizaba El derecho De los ciudadanos A ser bien informados La ley de comunicación Se estrenó Sancionando al caricaturista Bonil Decir que la caricatura No corresponde A la realidad Y pedirle al caricaturista Que rectifique su opinión Caricatura Por la cual Se multó A diario El universo Con más de 90 mil dólares Y yo tengo Que decirle al presidente Yo no le odio Yo siento por él Un infinito humor No es porque Hacen dibujitos Que es humor A partir de ahí La ley de comunicación Creó todo un aparato Burocrático Para perseguir Y sancionar periodistas Había que trabajar Al filo de la navaja Para ser Lo suficientemente Críticos Sin que eso Nos pueda causar Responsabilidades penales O nos pueda causar Graves daños administrativos Que a las finales Sí, porque tenemos Como 30 procesos Administrativos En la Supercom Porque en esta Superintendencia La hora Es sancionada Por lo que publica Por lo que no publica Porque ya vimos En el caso Del alcalde de Loja Que fuimos sancionados Hasta por lo que No publicamos Y ahora Se pretende sancionar Hasta por lo que Publica un tercero Es decir Absoluta persecución Mientras fui Vicepresidente de Noticias De Canal 1 Fuimos sancionados Once veces Por la Superintendencia De Comunicaciones Y sí fue muy fastidioso O sea Teníamos que dedicarle Demasiado tiempo A cuestiones Jurídico-administrativas Relacionadas con la ley Y con la Supercom En lugar de dedicarnos A hacer periodismo Eso sí Era una molestia Y era Sentir una camisa De fuerza Puesta en nosotros ¿Se considera Ser de posición? Supuestamente Porque decimos la verdad Él dice que somos La prensa corrupta Entonces Nos ha enviado Nos ha mandado a cerrar La guerra Contra el periodismo Fue mucho más allá De las sanciones administrativas Medios como La revista Vanguardia O Diario Hoy Desaparecieron En medio de una tormenta De presiones políticas Y económicas Ejercidas por el Estado Épocas en que teníamos Tres, cuatro funcionarios De entidades diferentes Caminando por el diario Controlando Las finanzas La parte La parte de seguridad La parte laboral O sea No sabíamos Qué más se les iba a correr Para tratar De pescar al diario En alguna falta Ponerle una multa Y como el diario No tenía la capacidad De pagar esa multa Poner una multa Sobre esa multa Porque no había pagado La multa La publicidad oficial Como nunca antes En la historia del Ecuador Se la utilizó Como premio castigo De la línea editorial Presión A los anunciantes privados Para que también Dejen de pautar Intervención telefónica Intervención de correos Nadie te quiere Coger un correo Te piden el correo Y te dicen No tendrás un panchita Arroba Yahoo.com Hay momentos En los que Te quiebra mucho O sea El tiempo Que tienes que reducir Personal Y te decísle a alguien Que aprecias O que sabes Que tiene una familia atrás De que el gobierno Te arrincona Y tienes que reducirte Como empresa Yo durante un tiempo No escribí Y me fui A hacer cerámica En el taller De mi esposa Porque tocaba Sobrevivir Haber Escrito Haber ido A los medios electrónicos Fue Fue La decisión Humana Periodística De seguir Haciendo nuestro oficio A pesar De todo La realidad De lo cotidiano Fue cruda Y Nuestro patrimonio Lo poco que teníamos Mucho de ese patrimonio Se fue Juicios absurdos Como el de Rafael Correa Contradiario El Universo Donde la honra Del presidente Se tasó En 40 millones De dólares No sorprendieron A la sociedad Tras conocer La sentencia El presidente Destacó Que se le Ha perdido El temor A los abusos De la prensa Autodenominada Independiente Que reconozcan Su error Que reconozcan Que mintieron Llegó a considerarse Normal y común Que los denunciantes De casos de corrupción Sean enjuiciados En honor A la verdad Debemos decir Que con una orden Judicial Debidamente sustentada El allanamiento Al departamento De Fernando Villavicencio Se dio En completo orden Y bajo las normas Y disposiciones Del respeto absoluto A los derechos humanos Y a la propiedad privada Fernando Villavicencio Uno de los periodistas Que más denuncias De corrupción Presentó Durante el correísmo Sufrió presión Judicial Y policial Aún contando Con medidas cautelares De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos A su favor Las principales víctimas Fueron sus hijos Y su esposa Quienes durante años Han debido convivir Con el seguimiento De agentes policiales Encubiertos Cerraron las calles Y como ves Ahora mismo Estamos sitiados El edificio Está totalmente sitiado Aquí está Uno sin placa Está el Ford Runners De acá Toyota sin placa ¿Ves? Y es el mismo Kia Que está ahí Con los hermanos Que se están cubriendo De la cara El gobierno De los cadenazos María Josefa Coronel ¿Pero será Una imposición Antiética El confrontar La verdad Con la mentira? Veamos Abogada Coronel Durante una década Se volvió Una práctica diaria Que el gobierno Interrumpiera La programación De medios privados Con cadenas Para según ellos Rectificar información En la mayoría De esas cadenas Se atacaba A presentadores O periodistas Del medio Obligado a transmitir Esas ofensas En nombre De la decencia No podemos aceptar Que se nos obliga A pasar cadenas Oficiales Con mensajes En los que se busca Desacreditar E injuriar A periodistas Las cadenas Iban aún más lejos Uno de los ejemplos Más burdos Fue este cortometraje De más de tres minutos Llamado La verdadera libertad En él Se estigmatizaba A la banca La empresa privada Y los medios privados Presentándolos Como seres oscuros Y mafiosos Intimidando Incluso sexualmente A una bella joven De blanco Llamada libertad Fue así Que el gobierno Transfirió Su metodología De acoso En redes sociales A medios masivos No solo transmitiendo Propaganda En los 29 medios Que controlaba Sino también Imponiéndola En los medios privados Ya dejen de ir Llorando por el mundo La pérdida De sus libertades mezquinas El pueblo Se cansó De sus Sobras Porque ahora Tiene las obras Esta es la prensa Esta es la prensa corrupta Así que para que nos lleven De nuevo a la CID con ganas La prensa corrupta Ni para madurar aguacates Compañeros Con el periodismo crítico En estado de supervivencia El correísmo Apuntó sus armas De propaganda E intimidación Contra la oposición El día que arrancaba La campaña Pero él no estaba En Cuenca Porque empezamos Haciendo cosas En Cuenca Ese día Y ese día Me tumbaron La puerta De mi casa La puerta Que estaba detrás De ti Me la pusieron En la mitad De la sala No era esa Era una Que si se podía tumbar Pero ese día Y no se robaron nada No nada Solo pusieron La puerta En la mitad De la sala O sea Sacaron la puerta Y tumbaron la puerta Y la pusieron En la mitad De la sala Y tú llegaste Y te encontraste Con la puerta Yo estaba en Cuenca Pero tengo un sistema De alarma Entonces la gente De la alarma Llamó Y vinieron Y dijeron No hay puerta Una de las cosas Que a mí más Me llamó la atención De la propaganda Correísta Es cuando el aparato De ellos Insinúa Que tú Te asociaste Con los asesinos De tu padre ¿Cómo se viven Ese tipo de cosas Desde adentro? Bueno Se viven con dolor O sea No te puedo decir Otra cosa más O sea Hay cosas tan tontas Como que yo hasta ese momento No había sabido Lo que era la hipertensión Y ahora soy hipertensa A mí siempre me pareció Muy talentoso Para el mal El equipo de Correa Porque ellos tenían Que buscar Cómo destruirte Lo primero que pasa Es que la gente Tiene miedo De asociarse contigo A mí nadie me quería Dar un trabajo A mí nadie quería Que yo le firme Una factura Yo no sé Cuánta gente En Ecuador Sepa que a mi hija Le pusieron dos veces Una pistola en la cabeza No sé cuánta gente Sepa Que entre 2010 Y 2011 No solo yo Muchos periodistas Y activistas Fuimos las curiosas víctimas Privilegiadas De ataques reiterados De supuestos maleantes Mi hija Por meses Temblaba cuando dormía La forma En la que opera El poder político Y la justicia En el Ecuador No solamente Me arrebataron A mi padre Y a mi madre Sino que además Los siguientes Afectos esenciales De mi vida Que eran Los hermanos Y hermanas De mi madre Enloquecieron Por el poder En esos mismos años Rafael Correa Fuíme profesor Profesor de religión Tu profesor Profesor mío Y de muchos otros estudiantes En el Cristóbal Colón Él era profesor Además de un Es bacán Lo del eufemismo ¿No? Porque la materia Ni siquiera se llamaba religión Se llamaba orientación de vida O sea Era religión A huevo El retrato De Rafico O el caballo Como era conocido En esta época Era todo lo contrario A lo que uno puede tener Como imagen De juventud rebelde ¿No? O sea Era impoluto El mocasines El pantalón Planchado Con la raya en medio La camiseta polo Perfectamente Metida dentro del pantalón Con un cinturón café El pelo Perfectamente Tijereteado O sea Era el yerno ideal De la clase mediera Conservadora guayaquileña Estas señoras Veían a Rafico Y como que todas querían O sea Rafico empezó a ganar Las elecciones desde entonces Siento yo Pero por un lado Era eso O sea Tenía esta imagen Y por otro lado En la relación Con los estudiantes En su forma De dictar cátedra Y de ejercer el poder Que se ejerce Desde la cátedra Allá en esta época A mí Correa Siempre me recordó A mis tíos Bucaram Es como dijo Algún comentarista Cuando recién salió Correa A la palestra pública Decía Este es Abdalá Con PHD Decían La violencia La forma De descalificarte La aparente Buena onda Siempre y cuando Esto garantizara Su Su estatus ¿No? Y claro Contra mi hermana Ejercieron una guerra santa O sea Mi hermana Era una impía O sea Mi hermana Era una pecadora Mi hermana Era una sacrílega Una hereje Porque como es posible No rendir pleitesía Al que Al que Está salvando la patria Entonces Este De zorra A Asesina A cómplice Los asesinos de su padre Pues Es normal Porque son los talibanes Porque en Alianza Hay un talibán Occidental Un talibán Andino Criollo No sé qué Un niño de 14 años Le hace mala seña A la caravana presidencial Otro niño de 50 años Que además es el presidente De la república Detiene la caravana Para reprender A quien le ofendió Luego La secretaría De comunicación Del gobierno Realiza una rueda De prensa Para justificar Y explicar El comportamiento infantil Del presidente El presidente Correa Se bajó del vehículo Y reclamó al joven Por su actitud Lo hizo como ciudadano Como esposo Y como presidente Le preguntó ¿Por qué haces esto? ¿Por qué faltas El respeto Al presidente? Viene y me agarra Del pecho Y me dice Aprende a respetar Muchachito Yo soy tu presidente Muchachito malcriado Claras vinculaciones políticas Descalificaciones a la mujer Son hechos públicos Detrás del accionar De este adolescente Adentro estaba La Lina Pena De este lado Acá estaban Seis policías más Dos de civiles Estaba afuera El asesor Del ministro del interior Y toda la gente O sea Este incidente Ilustra perfectamente Lo que Rafael Correa Hizo del estado Una extensión De su personalidad Podrían citarse Decenas de casos De ciudadanos Periodistas Y opositores Que después de ser Insultados por Correa Sufrieron el acoso Del estado Algunos ni siquiera Están vivos Para contarlo Ustedes son los culpables De lo que me pueda pasar A mí O a mis hijos Así me estoy Que a alguien Con cualquier cosa Así que si me van a seguir Me siguen a un paso Como guarda espalda ¿Quieres saber cuánto ¿Quieres saber cuánto gana El administrador O el gerente De TC Televisión Actualmente El señor Cuello Beseque Carlos Antonio A pesar de controlar Todos los poderes Del estado Y un aparato De propaganda Sin precedentes El partido de gobierno Llegó al 2017 Sin tener asegurada La elección presidencial Porque el camino Ya lo dijo Rafael Es un camino Puro 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 Un sinnúmero de abusos Desaciertos económicos Y escándalos de corrupción Llevaron a una buena parte De la sociedad a la calle Donde se empezó a protestar Con mayor fuerza En los últimos años Del correísmo El país Estaba polarizado Entre los que apoyaban A Correa Y los que no lo querían Más en el poder Con la oposición fragmentada El candidato Que mejor interpretara El descontento Y las necesidades De la gente Sería quien enfrente Al correísmo Guillermo Lazo Quien ya había sido Candidato a la presidencia En 2013 No empataba Con el perfil Del típico político Ecuatoriano Banquero Tímido Poco histriónico Y con una propuesta liberal En lugar de una populista El ser humano Antes de caminar Gatea Y como todo proceso En la vida Tuve que aprender Y tuve que gatear Y se veía probablemente Un Guillermo Lazo Un tanto desfasado Con lo que era Un comunicador Un político Pero es natural Y la manera de aprender Fue tomando contacto Con los ecuatorianos Lazo Lazo recorrió por años El país Construyendo con el tiempo Una fuerza política Lo suficientemente Estructurada Como para desafiar Al partido de gobierno Por eso No fue extraño Que gradualmente Lazo se convirtiera En el blanco principal Del mismo aparato Que por años Se utilizó Contra la prensa La sociedad civil Y la oposición Para entender Cómo lo hicieron Hay un testimonio esencial El del economista Eduardo Valencia Sobre su participación En los primeros años Del gobierno De Rafael Correa La parte más importante De mi relación con él Fue en el momento En que Porque yo Develo Un acto de corrupción En el gobierno De Maguad Que había ocurrido En la Corporación Financiera Nacional Él decide conformar Una comisión Para estudiar Todo el fenómeno Del año 2000 Del feriado bancario Y me encarga La presidencia Tenía una fuente Respetable Confiable De que Guillermo Lazo Había tenido participación En el feriado bancario Lo dije Pero tenía él La oportunidad De defenderse Y obviamente Solicitó ser recibido En la comisión Y lo recibimos De la comisión Fue de hecho El único banquero Que tuvo Los arrestos Y la interesa Para pedir cita Y defenderse En el seno De la comisión Y le dejo La documentación Y eso lleva Luego A que Eduardo Valencia Y la propia comisión Concluyan Que ni yo Ni el banco De Guayaquil Ni habíamos cometido Un delito Ni nos habíamos Beneficiado Del mecanismo Aquel Establecido Por ese Equivocado Decreto 1492 Los resultados De esa investigación Fueron entregados A Rafael Correa En julio De 2007 Ese informe No solo Que no involucraba A Guillermo Lazo Sino que determinaba Nuevos responsables El principal Pedro Delgado Primo De Rafael Correa Y en ese momento Uno de los hombres Más fuertes De su gobierno En el momento Ya de tener Una interrelación En el gobierno Él tenía claramente Un fin Muy personal Muy particular No le interesaba El desarrollo Del país No le interesaba El rescatar A la gente Pobre Per se Como un objetivo De vida Le interesaba Como parte De un proyecto Político Que les llevara A peregrinizarse Y por tanto Así como yo Me separé De su gobierno Gente valiosa Del gobierno Se separó Y muy pronto Y se quedó Con gente Inexperta Con gente A la cual Pueda manipular Y esos han sido Los cuadros Del gobierno Durante los 10 años A pesar de que Los resultados De la investigación Que Correa encargó Negaban la participación De Lazo En el feriado bancario Los voceros Del gobierno Lo acusaron De ser Su principal autor Pero lo indignante Es que cuando Más hizo plata Fue una crisis Bancaria En el feriado bancario Ellos generaron El feriado bancario Cultivar esa memoria Del feriado bancario Fue uno de los Ligados Al feriado bancario Y por otro lado Como beneficiario De ese criminal Feriado bancario Las cartas de presentación Que tiene el candidato opositor El candidato Del feriado bancario Fabricio Correa Hermano del presidente Dice que Odebrecht Aportó con dinero A la campaña De Rafael Correa Andrés Permíteme terminar Lo del feriado bancario Porque hay un antes Hay un durante Y un después De Guillermo Lazo En el feriado bancario Quiero decirle al señor Lazo Que lo reto A que igualmente Bajo juramento Que responda Y le diga Al pueblo ecuatoriano Cómo compró El banco de Guayaquil Y cuántos bienes Tienen fuera del Ecuador Los escándalos De corrupción Que involucraban A altos funcionarios Del correísmo Con el vicepresidente Jorge Glass A la cabeza Pusieron al oficialismo En una situación delicada De perder Se corría el riesgo De que un nuevo gobierno Investigue las denuncias De corrupción La consigna Parecía ser Ganar a cualquier costo La fórmula de asignación De escaños O los mecanismos Por los cuales Se dibujaron Los distritos Los circuitos electorales Esos son mecanismos Fraudulentos Uno puede dibujar Un distrito Tratando de adelantar Un resultado La utilización De los recursos Del estado La utilización De todos los medios De comunicación Pero también De la estructura De los ministerios De las direcciones El propio hecho De tener a funcionarios Haciendo campaña O liberados Para la campaña electoral O la gran cantidad De información Que fue mentira Ganar a cualquier costo Implicó inventar Una inversión De 3 mil millones De dólares Para construir Una megafábrica En Yachay Cinco días antes De la primera vuelta electoral El gobierno montó Un evento A gran escala Es la inversión Privada Más grande de la historia No solo en cantidad En calidad La inversión publicitada Nunca existió Ganar a cualquier costo Implicó ignorar Las pruebas por corrupción Que involucraban A Jorge Glass Candidato a la vicepresidencia En el caso De Odebrecht Ya conocemos Que el fiscal Si tenía La información Entregada Por los Estados Unidos Y por Brasil Con relación A quienes son Los responsables Y en campaña No la puso En conocimiento De los ecuatorianos ¿Por qué? Por un cálculo electoral ¿A favor de quién? De su partido político Nuestras manos Están limpias Mis manos Están limpias Las evidencias Por corrupción Que desde países Como Brasil O Estados Unidos Llegaron Contra Jorge Glass Fueron tan contundentes Que el Estado No tuvo más remedio Que procesarlo Jorge Es de las hidroeléctricas El de los proyectos Multipropósito Hasta la edición De este documental Glass está preso Condenado por asociación Ilícita En los próximos meses Tendrá que enfrentar Cargos como Crimen organizado Lavado de activos Y peculado Ganar a cualquier costo Implicó manipular Las cifras De la realidad Económica del país Solo vamos a dejar La mesa servida Al nuevo gobierno Porque dejar la mesa Servida al pueblo ecuatoriano Va a ser una transición Pacífica Informada Sin sobresaltos Y con la mayoría De los problemas resueltos Al menos comparado Con lo que yo recibí En el 2007 Nada que ver El gobierno Saca un nuevo reglamento Para calcular deuda Y solamente Con la nueva fórmula De cálculo Eliminan de la deuda 11 mil millones De dólares Y no la eliminan Porque el Ecuador Los ecuatorianos Ya no vamos a tener Que pagarla La eliminan de la contabilidad Para poder seguirse endeudando El 2016 Es el año En que el Ecuador Más se endeuda con China Para fortalecer Esta sensación De que no había crisis De que había dinero De que todo estaba bien Hasta saltar La campaña electoral Ganar a cualquier costo Ese fue el mayor desafío Del aparato de propaganda Creado por Rafael Correa De cara a la última elección presidencial Los estrategas De su campaña Fueron los mismos Que estuvieron a cargo De la comunicación En los 10 años De correísmo ¿Ya tiene jefe de campaña? Sí, cómo no ¿Quién es su jefe de campaña? Es Vinicio Alvarado Lo que me hace pensar En los políticos Que Franco y Mussolini Fueron también los que dijeron Que la comunicación Era servicio público Pero también También hicieron Grandes carreteras También hicieron transformaciones Porque se coge ese rasgo No todo lo que hicieron Personajes que en historia Hoy pueden ser jugados mal Estuvo mal De pronto Fueron visiones muy positivas Yo creo Que el servicio O sea Olvidémonos del pasado Y vamos al presente Con Vinicio Alvarado A la cabeza Habría sido ingenuo Esperar un cambio de estilo Entre la comunicación Del gobierno Y la del candidato oficial La campaña electoral Más sucia Que haya visto el Ecuador Estaba por comenzar En Ecuador La ley electoral Le permite A un candidato Ganar en primera vuelta Siempre que supere El 40% De la votación Y tenga una ventaja De 10 puntos o más Sobre el segundo candidato El gobierno Concentró sus esfuerzos En cumplir ese objetivo Ganar en una sola vuelta El 19 de febrero De 2017 Las fuerzas políticas Del país Se encontraron En las urnas ¿Quién vota por un banquero? ¿Quién vota por un anillado? ¿Quién vota por un pelucón? ¿Quién vota por un católico conservador? Encima del Opus Dei Sin carisma Y mira tú A las 5 de la tarde Del 19 de febrero El partido oficial Tenía todo listo Para celebrar El triunfo De su candidato En una vuelta Han dicho Que hay una diferencia Mayor A los 10 puntos Que se necesita Para que no haya Segunda vuelta No habría una segunda vuelta Electoral Y Lenín Moreno Habría sido elegido Presidente del Ecuador Por el otro lado El exit poll De la encuestadora Sedatos Publicado por los medios Privados Detuvo la celebración oficial Aunque ajustado El resultado Anunciaba una segunda vuelta Entre Moreno Y Lazo Hay segunda vuelta Paralelamente La organización civil Participación Ciudadana Anunciaba los resultados Del conteo rápido Los resultados oficiales Publicados en la página Del Consejo Nacional Electoral Coincidían Casi exactamente Con los de la encuestadora Sedatos Y los de Participación Ciudadana Esa misma noche El CNE Pudo anunciar Que la tendencia Se mantendría Y habría segunda vuelta Sin embargo El anuncio Tuvo que esperar Juan Pablo Pozo Señaló también Que por estas novedades Que se han presentado En el proceso de escrutinio Se conocería entre Miércoles y jueves Si habrá o no Segunda vuelta Ante la incertidumbre Miles de ecuatorianos Protestaron En todo el país Exigiendo un pronunciamiento Oficial y transparente El anuncio Llegaría casi Tres días Después de la elección Puedo informar Al país Que el próximo domingo 2 de abril Del 2017 Se efectuará La segunda vuelta electoral Que viva Un ecuador Libre Muchas gracias Yo estoy a las órdenes Aunque Moreno Fue el ganador En primera vuelta El nerviosismo Se apoderó De la campaña oficial A mí me encanta La posibilidad De la segunda vuelta Porque me va a dar La oportunidad De abrazar A los ecuatorianos Nuevamente Usted Cuando lo hace Lo hace como le dijo El abogado Me voto Falso Falsamente Porque usted Ni siquiera saludaba A sus empleados En el ascensor Vuelvo a recargar Protege a los buenos Por parte Por parte del gobierno Una vez que se dieron cuenta Que eso no tenía efecto Empezaron a atacar Con propuestas Engañosas Que supuestamente Guillermo Lazo Estaba planteando Que iba a privatizar La salud Que iba a privatizar La educación Solo por ganarse 20 millones Que miedo Y ese Quiere ser presidente Lazo Es falso Guillermo Lazo ¿Qué tipo de democracia Es pretender Atentar A la misma oposición Sacrificando Vidas humanas? Cambio, cambio Cambio, cambio Novelero Cambio, cambio Cambio, cambio Privatizador Cambio, cambio Cambio, cambio Usurero Cambio, cambio Cambio Por el lucro Y la explotación Esta publicidad electoral Que circula En buses De transporte público En varias ciudades Del país En donde aparecen Mensajes En contra del candidato A la presidencia De la república Guillermo Lazo No tiene autorización Del consejo nacional electoral Lazo No tiene corazón Tiene un gran bolsillo ¿Privatizar la salud? ¿Privatizar la seguridad ciudadana? ¿Quiere eliminar el subsidio al gas y los combustibles? Lazo ¿Propone regresar a la tercerización laboral? Conoce más de estas y otras propuestas perversas En este es Lazo.com Aunque hubiéramos decidido responderlas No se hubiera podido hacer nada Porque el micrófono que tenía el gobierno Con todos los medios públicos Con todos los funcionarios Con toda la maquinaria estatal Detrás de eso Era prácticamente imposible Para nosotros Devolver o hacerle llegar a la gente Las verdaderas soluciones O las respuestas que nosotros dábamos Pretendieron Por parte de Alianza País Que se transmitan Unos spots publicitarios En los que Se Cuestionaba la candidatura De Guillermo Lazo Ofrece un millón de empleos Y despide a su propia gente Y los despide Solo por el gusto De ganar 20 millones Eso Eso es ser falso Lazo es falso El canal respondió Que no podía pasar Esas cuñas Mientras no tenga La aprobación del CNE Lo puedo decir ahora Marcel Rivas Dice que El causante De mi infarto Fue Omar Simón Por la presión Que ejerció Precisamente Para que pasemos Esas cuñas Tuve una conversación Muy acalorada Con Simón En esa época Era secretario general De la administración ¿Puedes darme Más detalles De esa conversación? Es decir Este es el secretario El presidente Que en teoría No tiene nada que ver Con el proceso electoral Está llamando Al director de noticias De un canal Para que pase En un spot Que no está autorizado Es decir ¿Qué es lo que Se estaba discutiendo? Primero Fue Como queriendo Convencerme De que Podíamos obviar La aprobación Del CNE Porque no íbamos A tener ninguna sanción Y luego La insistencia Ya No fue Tratando de convencerme Sino más bien Tratando Disimuladamente Porque no puedo Asegurar Que Hubo una amenaza O que hubo Una presión Como diciendo Te vamos a Fregar Te vamos a clausurar No Términos Como Recuerden Que Nosotros somos Poderes Recuerden Que Ustedes Tienen Debilidades Recuerden Que Ustedes Tienen Problemas Etcétera Etcétera El mensaje Era Clarísimo La consigna Era promover Al candidato Del oficialismo Hablar De sus Bondades Incluso Seguirle De manera Continua En sus Recorridos Darle más Tiempo Para hablar De lo bueno Pero ya En la última Semana De campaña Cambia La estrategia Y por supuesto Dedican Una cantidad Ingente De tiempo Y despacio Ya no para Promover al candidato Del oficialismo Sino para Desprestigiar al candidato De la oposición Solo en los canales Estatales Según Fundamedio Se transmitieron 14 horas Con 34 minutos En contra De Lazo Mientras que a favor De Moreno Unas 7 horas Con 05 minutos Entre la primera Y segunda vuelta El diario argentino Página 12 Publicó un reportaje Sobre un supuesto Entramado de corrupción De Guillermo Lazo Amplificado masivamente Contra el candidato Opositor En los medios Del estado Mientras yo estaba Una pregunta ¿Te parece? La pregunta Y que le pedimos Por favor Que Lazo Rebele esta incógnita Señor Lazo Usted es Pietro Y no publica nada De esta gente No publica nada De los medios De comunicación Es algo realmente Impresionante Algo que repugna Algo que da náuse Que capacidad De corrupción De deshonestidad Que tiene cierta Prensa en el país Pero bueno Ya nos tienen Acostumbrados A esta cosa No nos hagamos Los cojudos O sea Ese reportaje De Página 12 No era un reportaje Periodístico Ese era Un panfleto Propagandístico Del kirchnerismo Para apoyar A Rafael Correa Si es que eso Lo harían Los canales privados Sería un linchamiento Mediático brutal Y habría que Llevarlos a la hoguera En el caso de ellos No porque la ley Nunca aplicó Para ellos La presión Del Estado Fue tal Que la Supercom Sancionó A los medios privados Que no se hicieron Eco de las noticias Contra Lazo Se omitió A la ciudadanía Dicha información Por lo que se Incurrió En censura previa Razón por la cual Se sanciona A los medios Con 10 salarios Básicos Y se los motiva A mejorar Sus prácticas Periodísticas La exigencia De las autoridades De control Entre comillas De la libertad De expresión Es Usted tiene que Atacar a este candidato Usted tiene que Hacerle daño A este candidato Porque con eso Le sube el rating Al nuestro Y lo que demuestra El proceso En contra de los diarios Por no publicar Página 12 Diarios y televisiones Es que su aparato De propaganda No les es suficiente La única línea Que parecía No haberse cruzado En la campaña Era la agresión física A pocos días De la segunda vuelta La historia Tenía un capítulo pendiente La estrategia de comunicación Que creaba el ambiente Para la ejecución De una estrategia Física de intimidación Lo vimos en Quito Lo vimos en Maraví Cuando las turbas Correístas No permitían Que Guillermo Entrara a un canal Privado Si se quiere El punto pico De esta estrategia De intimidación O de represalia física La vivimos En el estadio Había ido A casi todos Los partidos De fútbol En el estadio Olímpico Atahualpa De las eliminatorias Del mundial ¿Por qué no ir Al partido Con Colombia? Y ya cuando estaba Dentro en el estadio Acompañado de María Lourdes Acompañado de Mi hijo Santiago Me di cuenta Que el ambiente Era distinto A mí me gusta Siempre observar Porque estoy justo En la cabina central En la radio Donde trabajo En la red Me gusta observar Cómo va llegando La gente Sabemos que al palco Llega gente Que paga 200 dólares Por una entrada Y lo que nos encontramos Ese día Fue Que toda la zona Donde estábamos Sentados en el estadio Estaba copada Con gente Que habitualmente Uno no veía ahí ¿Por qué era evidente esto? Porque algunos Tenían camisetas Y gorras De Lenín Moreno Y todos tenían El mismo instrumento La misma bubucela Había existido La determinación De uno de los miembros De la seguridad interna De que no podían pasar Los costales Llenos de bubucelas Sin embargo Alguien La autoridad superior Dijo No Pueden pasar Eso no es Objeto contundente Y a la orden Tenían que responder Tenían que aceptar Y dejaron pasar Las bubucelas Finalmente al estadio O sea La gente no entró Con su bubucela Eso les fue previsto Por alguien Adentro Del estadio Sí 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 Varios meses antes De los incidentes De ese día En el estadio El grito De fuera Correa afuera Se había convertido En una consigna común No solo en el fútbol Sino en varios espectáculos públicos O manifestaciones de protesta ¡Fuera, correa, fuera! ¡Fuera, correa, fuera! ¡Fuera, correa, fuera! Al parecer, eso colmó la paciencia de alguien que contaba con los recursos suficientes para silenciar con buibucelas los focos de protesta en todas las localidades de la Tahualpa. Lo que sabemos se pagaron por 4.000 entradas aproximadamente, más o menos. Los desembolsos se abran allá de los 400.000 dólares. ¿Quién lo pagó? Alguien debió hacerlo a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Estás jugando a la propia selección y claro, tú tienes un problema de las barras, ok. Pero que luego en el estadio casi que interrumpan a los propios jugadores del Ecuador para callar a una barra que te incomoda, ya eso, sinceramente nunca lo he visto. Me llamó demasiado la atención. Si tú puedes ver, publiqué unos documentos de la FIFA que sancionaba a Ecuador por esto. Apartarse del código disciplinario y del código de conducta, hubo la sanción respectiva días después. Pero ese día todo valía en el Olímpico de Tahualpa. Ese día fue un día violento, dentro del estadio y fuera del mismo. Un coronel de la policía se acercó donde mí y me dijo, señor Lazo, no salga en este momento. Espérese 15 minutos, que se despeje el estadio y ahí usted puede salir. Primero salía hacia el exterior, en la parte alta de la Tahualpa. Y justo ese rato había estado saliendo el candidato, Guillermo Lazo. Y pues, utilicé el teléfono y filmé en el momento de la salida y la agresión. ¿Eran las mismas personas que tenían la bubucela? Eran las mismas. Formamos dos círculos de seguridad, uno de protección directa del señor Guillermo Lazo y el otro círculo de protección de lo que es la Policía Nacional. Yo que estaba en la parte externa del círculo que salía resguardado por la policía, recibí una patada por la espalda y cuando me viré, pues me di cuenta de que era una turba que lo que quería era hacer daño, lo que quería era agredir. Y en ese instante veo uno a mi papá cubierto totalmente por los policías y abajo de mi papá, muy agachada, a mi mamá, cubierta justamente por mi papá y también por todos los policías y viendo cómo les caen las cosas encima. Lo que más me impactó fue ver a María del Lourdes recibiendo botellas, balos, piedras y un poco sentirte impotente, de no poder reaccionar y de pensar que esto pasaba en tu país. Con la policía ahí hubo la agresión, la agresión a un conciudadano finalmente. No pensé en la política en ese instante, o sea, no pensé qué error estratégico están cometiendo, lo único que pensé fue, están atacando a mi familia. Rompió el círculo de seguridad de la gente y los únicos que aguantamos fuimos protección de él y la decisión fue esa, llevarle al bus que estaba más cercano. Antes de subir al bus a mí incluso casi me apuñala una persona a la altura del brazo, entonces me doy cuenta que él viene calado del puñal largo, un refinado de machete. Era directo al señor Guillermo Lazo que venía, ese puñal ya decidido a lastimarle. Entonces al momento que yo le empujo al policía, él se va contra el policía y yo me doy cuenta. Le cojo, le empuja a él también con el machete contra el bus y el señor policía le sigue. Corrieron por las 6 de diciembre y de ahí no se supo más. Sinceramente, dentro del bus, todo ha estado un poco en shock. ¿Estás bien? Papi, ¿estás bien? ¿Mami? ¿Estás bien? ¿Oye? Cierra las rutinas, cierra las rutinas. Me llamaba la atención porque mi papá lo veía todo, pero como que con la sonrisa en la cara. Pero se nota que la sonrisa está ahí, pero los ojos te dicen otra cosa. Gracias. Nato. Vamos, vamos. Fuimos sacados de ese escenario en ese bus hasta el Hotel Mario, donde encontramos tranquilidad al Hotel Mario de Quito. Y luego pues, el resto es historia. Medios públicos y privados cubrieron la noticia. Aquí se puede apreciar cuando este grupo insulta partidarios del candidato de oposición y no respetan ni a los policías que intentan detener la agresión. Buscaba el candidato presidencial Lazo, de pronto la desunión de Ecuador, precisamente en un evento deportivo que está para unir. En un reportaje de Teleamazonas, se observó a Héctor Cueva, concejal alterno del partido de gobierno, sosteniendo una bubucela en una actitud agresiva contra quien le filmaba. Paralelamente, los medios estatales trataron la agresión como un tema de racismo y discriminación. Martín Nazareno, del Frente Amplio, analiza molesto que Guillermo Lazo y Andrés Paez estigmaticen a su pueblo, como si solo ellos estarían en capacidad de presenciar un partido de la selección desde palco. Me parece que es una humillación de parte de ese señor, porque si es que se le puede decir señor. Los clientes racistas no han desaparecido en la derecha y principalmente en este candidato que es recanciclante. Señor Lazo, aprenda a respetar. Nosotros somos negros, no somos delincuentes. Sabemos trabajar pobremente y tenemos más de 200 dólares, no tenemos plata como usted tiene un montón y no nos sentimos. La verdad es que un evento deportivo despierta pasiones profundas y en medio de una campaña es un error asistir a un evento de estas características, salvo que la intención sea victimizarse. Recuerden, esto no es opinión, es la verdad. Yo la noche del sábado, luego del partido, me parece que era 1 o 2 de abril, recibí de una fuente muy grande allá del Ministerio del Deporte, una información, unos chats. Se hablaba de que fue planificado en el Ministerio del Deporte, todo esto, qué era lo que iban a hacer, una especie inclusive casi operación comando, había un coordinador 1, un coordinador 2, un coordinador 3, un coordinador 4 para actuar. Y me decidí por escribir, juntar toda esta información a raíz de estos chats que nunca me fueron refutados, al no ser refutados son válidos. Y además como es un tema de interés de la comunidad, había que escribirlos, había que escribirlos y eso fue lo que hice. Pero utilizaron al fútbol ese día, yo la verdad no lo perdono, de mi parte, muy particular, no lo perdono. ¿Quién no está dispuesto a luchar por el futuro de los hijos? ¿Quién no está dispuesto a luchar por el futuro de los nietos? Hay que hacerlo, porque merecemos vivir en paz, en tranquilidad, en democracia, con libertad, en el país donde nacemos. Tú no puedes haber hecho lo que has hecho en tu vida sin una buena dosis de pragmatismo. ¿Te has vuelto idealista con la política? Mira, Carlos Andrés, yo creo que hay pruebas palpables, muy públicas, para ti, para muchos ecuatorianos, que yo soy un hombre pragmático, que resuelve problemas. Pero una persona como yo, Carlos Andrés, que nació en el seno de una familia de clase media pobre, que soy el número 11 de 11 hermanos, que tuve que trabajar desde los 15 años, también tengo una dosis de idealismo, por supuesto, y la tengo desde niño, cuando soñaba dejar de ser pobre, cuando soñaba tener una familia como la que tengo, como María Lourdes. ¿Por qué te conmueve eso? Porque son lindos sueños, muy bien logrados. ¿Cómo se lucha en la vida con pragmatismo, si no tienes una idea, un sueño que alcanzar? Este domingo, habrá solo una papeleta y dos candidatos. Tres horas después del cierre de urnas, el Consejo Nacional Electoral espera dar el primer reporte preliminar de resultados de binomio, es decir, a las 20 horas. ¡Vamos por fuego, presidente! Este es un día crucial, no es una elección cualquiera. Es una hoja de ruta que busca desestabilizar por parte del partido político opositorio. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! Las cifras que arroja el exit poll de Ceratos. Total nacional de votos válidos, se excluyen nulos y blancos. ¡Vamos, vamos! Señores, estamos en el lugar. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! Pues contarles que aquí también hay festejo, pues en cambio el exit poll de la empresa Perfiles de Opinión le da la ganancia a Lenín Moreno con 52.3 y a Guillermo Lazo el segundo lugar. Nuestros resultados nos dan un empate técnico entre los dos candidatos. Presentamos los resultados oficiales de la dignidad para presidente y vicepresidente de la República del Ecuador. Aseguró que convocará a todos para trabajar por el país, agradeciendo a su mentor Rafael Correa. No juegue con fuego, señor Correa. No juegue con fuego. No tienten a los ciudadanos ecuatorianos. Aquí hay gente que no le tiene miedo, que no le hemos tenido miedo, que lo hemos enfrentado y lo vamos a seguir enfrentando. No jueguen con el pueblo de la Unión. Hubiera pasado la historia como un caballero, como un gran estadista, y sí, como un candidato valedero. En lugar de eso, ¡quiero mi pelota cuadrada! ¡Quiero mi pelota cuadrada! Cuando no hay tranquilidad, que salga lo mejor de ti para actuar con la serenidad que imponen las circunstancias. ¡Mi voto se respeta! ¡Mi voto se respeta! Lo que le digo al Ecuador y al mundo entero, aquí se pretende declarar ilegítimamente ganador a quien no ganó las elecciones. Tres vehículos llegaron a los exteriores de Sedatos, uno de ellos con el logo del Ministerio de Justicia. De ahí se bajaron dos camarógrafos encapuchados y grabaron a los periodistas de distintos medios que cubrían los hechos. Vamos a ver por qué nos graban. Vamos a ver por qué nos graban. Minutos más tarde, la fiscal Cecilia Garzón, resguardada por agentes del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, ingresó a las oficinas de Sedatos. Esta señora Ruth Hidalgo le mintió al país y dijo que la diferencia era 0.6 y hablaron de empate técnico. ¡Qué empate técnico! Rechazamos de pleno las amenazas de muerte, las amenazas de agresiones físicas, las llamadas a las cuales hemos sido nosotros objeto desde el día de ayer, no solamente contra mi persona, sino contra los miembros del equipo técnico y además las amenazas contra los miembros de nuestra familia. Son cómplices y responsables de lo que pueda pasar en las calles. Yo le quiero decir al señor Correa que yo sigo viviendo en la misma casa donde él vino en el año 2006 a pedirme ayuda económica para su campaña. No agreda a gente inocente. Aquí estoy yo. Usted quiere venir en busca mía. Aquí estoy, en mi casa, esperándolo. Ya basta. Aprendan a perder. Inauguren la decencia. A algunos les molesta y les duele que las instituciones se hayan ciudadanizado. Y es un orgullo haber coincidido con un presidente que ha respetado nuestro trabajo, la independencia y la autonomía. Pero eso quizás era lo menos porque uno busca como operario. Pero la situación en la que estaba el país era lamentable. O sea, era polarizado una visión absoluta que se manifestó. Es que perdimos la primera vuelta porque perdimos. Y perdimos la segunda vuelta también. O sea, eso no puede ganar. Así perdemos la elección. Nosotros tomamos decisiones políticas fuertes de buscar cómo tener equipos en paralelo de análisis político y de encuestas que nos decían que habíamos perdido la elección. El compañero Rafael insistió en que él tenía que ser el candidato. Él tenía que ser el candidato. Y bueno, el presidente Moreno aceptó. Aceptó esa imposición. Y aún sabiendo de que todos los estudios, encuestas, análisis nos decían que con dos reglas de candidato, nosotros íbamos a perder la elección. Pero por compañerismo, por absoluta lealtad a Rafael, Lenín Moreno le dijo a Rafael, yo por mi lealtad y mi compromiso contigo acepto que Jorge se va a mi candidato. Con todos los riesgos que se implica, ¿sí? Ahora no me he dado cuenta que para ese momento ya todo se sabía de lista de Golebes, de problemas, etc. Minutos antes de las 5 de la tarde, el presidente del Consejo Nacional da una rueda de prensa, en donde anuncia que por esta ocasión los resultados de la página del Consejo Nacional Electoral no se van a mostrar totales. Podrán observar a nivel provincial, cantonal y parroquial cada una de las actas ingresadas en el centro de totalización del Consejo Nacional Electoral. A partir de las 8 de la noche entregaremos el primer consolidado a nivel nacional. Hay que recordar que en esta elección del 2 de abril solamente eran dos candidatos. Por lo tanto, la tendencia se iba a establecer muy rápido. Al no poder tener los datos totales, ahí es donde empieza lo que nosotros llamamos este apagón informativo del Consejo Nacional Electoral. Bajar y subir el switch. Eso yo hacía mucho que no lo había visto. El control electoral de Creo detectó que el 95.3% de sus actas coincidían con las del CNE y daban a Guillermo Lazo como ganador, con el 50.25% frente al 49.75% de Lenín Moreno. Es en el cómputo del 4.7% de las actas pendientes donde Creo encontró las mayores anomalías. En esas actas, Lenín Moreno triunfaba con un 80.14% contra un 19.86% de Lazo, un porcentaje de votación absolutamente atípico. Ese 4.7% de la votación cambió la historia de la elección, ya que representó una diferencia de casi 280.000 votos. Es como este robo hormiga que se le hacen a las grandes tiendas, donde de a poco te empiezas a llevar cosas muy pequeñitas, pero cuando lo sumas todo es un volumen importante. La autoridad electoral no dio paso al pedido del partido de oposición para abrir todas las urnas y declaró los resultados oficiales que dieron a Moreno como ganador. En adelante, el aparato mediático y judicial del Estado se concentró en quienes técnicamente estaban en condiciones de cuestionar el resultado oficial de las elecciones, la encuestadora Sedatos y la organización civil Participación Ciudadana. El asambleísta manifiesta que lo sucedido el domingo pasado podría ser parte de una estrategia entre medios de comunicación privados y el banquero Lazo. Hay casi una proclamación, un reconocimiento, y no solamente el día domingo, sino tú ves la publicación de Diario Expreso del día lunes, del perfil del supuesto nuevo presidente de la República. Es decir, violentando completamente los resultados que daban, no solamente las otras encuestadoras, sino la autoridad electoral. Entonces, cuando Sedatos le ponga 50 a Lazo y 49 a nosotros, 50.5 a Lazo, 49.5 a nosotros, réstenle unos 10 puntos a Lazo, aumenten unos 10 puntos a nosotros, y esa será la encuesta verdadera. Dio Córdoba, presidente ejecutivo de Sedatos, tiene resolución de salida del país y deberá presentarse ante la autoridad cada 15 días. Hay una intención de legitimar el resultado electoral a partir de demostrar que la única voz en disidencia frente a los resultados electorales estaba equivocada. Y qué mejor que un proceso penal, porque el proceso penal además tiene la virtud de ponerte la mordaza. Se metieron con un personal policial enmascarado, atropellando todo, y con todo este despliegue de fuerza, y toda esta parafernalia policial que en mi opinión era absolutamente innecesaria, para llevarse todo, y lo que han encontrado es nada. La fiscalía tiene 12 mil folios de nada. El primer escrito que yo presenté en el proceso de investigación, antes de que hubiera una instrucción, yo ya pedí que se haga una pericia matemática estadística, porque la determinación de si se alteraron o no fórmulas, y de si se forjó o no datos, es tan simple como que otro matemático y otro estadístico constaten el trabajo realizado, para concluir que se hizo bien. Porque no hay otra conclusión posible. Pero el efecto negativo ya se consiguió. Sedatos efectivamente estuvo silenciada durante por lo menos un par de meses en que ellos no estaban publicando nada. Pero en qué medida los ecuatorianos nos hemos visto privados de la posibilidad de cuestionar el resultado electoral, y en general de cuestionarlo todo. A nivel del manejo de la cosa pública. A partir de este uso constante del derecho penal como un mecanismo de persecución, más que como un mecanismo de protección. Es esta visión de, estos son los no ciudadanos, a estos hay que exterminarles, hay que excluirles del grupo social. Esa es la forma en que se usa el derecho penal aquí, pese a que la constitución en cambio es de filosofía garantista, y a eso solo correspondería un modelo penal de mínima intervención que garantice derechos, efectivamente. No es la verdad. Antes de las 8 de la noche, Participación Ciudadana, pese a existir una diferencia mayor a un punto, anunciaba un empate técnico. No hay un ganador según nuestros resultados. Pero en primera vuelta con una diferencia similar, Participación Ciudadana sí anunció resultados. El peor escenario que puede pasar a una organización independiente que hace contenido rápido es que haya lo que se denomina empate técnico. Entonces, el día mismo ya de las elecciones, se daña, se cae, circuita, no sabemos qué pasa con la página web del CNE. Y obviamente, inmediatamente, la vista hacia Participación Ciudadana, los resultados, consecuentemente la presión sobre los resultados nuestros se vuelve mucho más fuerte. Tanto el candidato número 1 como el candidato número 2 tenían una banda superior y una banda inferior cada uno. Si tomábamos la banda superior del candidato 1 y la comparábamos con la banda inferior del candidato 2, ganaba el candidato 1 versus el candidato 2. Pero si tomábamos la banda superior del candidato 2 y la comparábamos con la banda inferior del candidato 1, ganaba el candidato 2. Y cuando tuvimos el 97.4%, nos dimos cuenta que el destrabe no se dio. Los estándares internacionales mandan que cuando sucede esta situación denominada too close to call, ¿Usted lo que tiene que hacer es decir que hay empate técnico? Tuvimos con nosotros un notario y nosotros entregamos en sobre cerrado nuestros resultados y le entregamos a un representante del CNE para que entreguen sus manos al presidente del Consejo Nacional Electoral nuestros resultados y él pueda abrir ese sobre y dar los resultados a la ciudadanía. Y a los 10 minutos se abrió, tomaron fotos y por internet y por Twitter empezó inmediatamente a circular una foto sin nuestra autorización, violando además el reglamento que días antes el Consejo Nacional Electoral había emitido. Y esa foto circula con todos los improperios habidos y por haber en contra de participación ciudadana. A partir de entonces se desata una ola de violencia por parte del oficialismo que yo la denomino histórica. Esta señora Ruth Hidalgo le mintió al país y dijo que la diferencia era 0.6% porque esta gente ha buscado toda esta semana y no sé si la próxima, que ya es Semana Santa, un muerto porque son cómplices de lazo, porque están financiados por el Banco Guayaquil. Como íbamos ganando, dijeron empate técnico, no publicaron los datos y ni siquiera dijeron quién iba arriba. Si hubiéramos perdido con 0.1% les aseguro que lo publicaban. Y ojalá tenga consecuencias legales esa mentira. Tendrán que responder todos estos farsantes que juegan con la fe pública. Ya basta compañeros. Yo tengo un hijo adolescente, tenía una camioneta de la SENAIM que estaba esperándole cuando él salga a las 6 y media de la mañana a coger el bus del colegio y le tomaba fotos y le hacían así a mi hijo de 17 años. Y un día yo me levanté y le vi que él puso la imagen de la Virgen en la sala y prendió una vela. Y yo le pregunté y le dije, ¿cómo así estás haciendo esto? Y él me dijo, mamá, ¿por qué quiero que esto termine? Porque me da mucha pena, me da miedo que te mate. Después de 10 años de un aparato de propaganda que procuró convertir frases publicitarias en verdades irrefutables, queda en la sociedad una herida muy difícil de sanar. Pero yo diría que hay que tener una perspectiva de largo plazo bastante más compleja que el pensar que se acabó el correísmo. El correísmo yo considero que queda intacto. Si no sabemos las contradicciones internas hacia dónde lleven, no sabemos lo que puede pasar con este gobierno el momento que tengan que tomar medidas económicas, que van a ser complejas y duras. No sabemos la fuerza real de apoyo legislativo que tiene el presidente Moreno. Ahora mismo resulta que parecería ser que de la corrosión y de la corrupción de Lanza País puede salir la regeneración a través de este presidente asombrosamente crítico, que es Lenín Moreno. Y uno oye ahora a Lenín Moreno y dice, ¿pero cómo es posible que tú hayas sido vicepresidente de este monstruoso presidente, por tus palabras, durante seis años, tú fuiste cómplice de esto durante más de la mitad del gobierno, de cómplice directo y después un personero fundamental de este régimen? Son machos peleándose. O sea, son machos que planearon una escena, un simulacro y el simulacro se les ha desbordado, pero en el fondo se sigue preservándose. Yo quiero ver qué va a pasar realmente, hasta dónde va a llegar la realidad de la investigación, de la depuración de la corrupción en Lanza País. Yo quiero ver. Correa tuvo un enorme caudal de votos en el país y Correa pudo hacer lo que hizo porque el país lo autorizó. Y yo creo que eso son cosas que tenemos que hacer conscientes hoy y que ojalá podamos construir a partir de eso lo que yo llamaría una suerte de conciencia democrática de por qué el país no puede, nunca puede, y ningún ciudadano entregarle nada al poder pensando que eso es gratis. Siempre será contra libertades, siempre será a favor de poderes autoritarios o de gente que terminará creyéndose dueña del poder. Nada se ha conseguido, por mi experiencia periodística, por lo que yo he visto, sin movilización ciudadana, sin acción de los ciudadanos. Y me parece que ese es el camino. Es decir, yo creo que la gente debe estar activa en redes, debe estar activa en las calles, debe estar activa en actos y hechos políticos, debe generar propuestas, iniciativas políticas, es decir, convertirse en una fuerza, la gente en una fuerza tan potente que tanto el gobierno como los políticos de oposición o como cualquier otro que pretenda representarnos, sepa quién es el jefe. El jefe es la gente. Si el romper ese poder, esa estructura, la hace el presidente Moreno, recibiré el apoyo de todos, y el mío muy fervientemente, por obvias razones. Pero me temo mucho de que lo que estamos viendo son solo escaramuzas. Veo reductos del poder de Correa permanentes en las asambleas, en distintos órganos de gobierno, y lo veo muy difícil. Pero si es que eso llegara, y me equivoco, y realmente Moreno rompe ese poder, le habrá hecho el mayor servicio al país. Porque a partir de eso, ya obviamente el país tendrá un baño de verdad, un baño de moralidad, devolverá la confianza a los ecuatorianos en que los políticos están para servir y no para servirse. Y por tanto, pasado esta tormenta, evidentemente habrá que empezar a reconstruir la economía, que ya he dicho, ha quedado en soletas, no solo que la mesa no ha sido servida, ya no hay mesa porque se han ido llevando todo. La historia de la que me inspiro, pero es la historia de las mujeres. Es la historia de las mujeres que no es una historia que se cuenta en cuatro años, en diez años, en veinte años. Es la historia de las mujeres que hace cien años no podíamos ir al colegio, que hace menos de cien años no se nos habría ocurrido votar, que hace treinta años no podíamos poner demandas de violencia, que hace quince años necesitábamos permiso especial del marido para ejercer actos de comercio. Entonces, creo que así hay sujetos en la historia, que con el paso del tiempo y con el esfuerzo y con la convicción, y aunque sea de a poco, van cambiando realidades. Y yo creo que eso es posible, creo que de eso se trata la política, y creo que por eso la otra forma de verlo es esta posibilidad de siempre volver a empezar y de tratar de hacer las cosas mejor. Y con el paso del tiempo, probablemente con cosas que ni siquiera seamos capaces de ver, que ni siquiera lleguemos a ver, también es cierto que las sociedades cambian y hoy son muy distintas a las que vivieron nuestras madres, nuestras abuelas, y ojalá con lo que podamos hacer sean muy distintas que las que van a vivir nuestros hijos. ¿Por qué hablo yo ahora? Porque yo he estado como que no he querido hablar, no he querido decir, pero yo pienso que esas cosas hay que decirlo. Son como los procesos de violencia doméstica. No se puede callar. Estos procesos de enfrentarnos a toda la estructura, un Estado, todo el Estado en contra de una organización, es algo que deberíamos tomar en cuenta para nunca más grabarnos en la mente que nunca más deben pasar esos temas, porque son productos del odio, productos de la división, de la intolerancia y del autoritarismo. Entonces, un país como el Ecuador no puede permitir que este tipo de cosas vuelva a pasar de nuevo. Gracias. 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 Gracias.